Y el Presidente de la República en el taller Construyendo País que se realizó en el municipio de Saravena anunció inversiones en todos los sectores. Se hará un COMPES a 10 años para la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. El Gobierno Nacional se comprometió en el taller Construyendo País que se realizó el fin de semana en Saravena con aprobar documentos COMPES para garantizar la ejecución en un plazo extendido de la ruta libertadora y la ruta de la soberanía. El Ministerio de Transporte, junio de 2019, aprobar documentos COMPES para garantizar la ejecución en un plazo extendido de la ruta libertadora y la ruta de la soberanía. Eso es un gran avance, apreciado, Ministro. Ministerio de Transporte 2019, realizar trabajos de infraestructura y señalización orientados a la prevención y mitigación de víctimas por sinestros viales en un punto crítico del municipio de Tame por un valor de 167 mil en el marco del programa Pequeñas Grandes Obras en la Agencia de Infraestructura Vial. Con el Ministerio de Minas y Energía se fortalecerá ocho unidades productivas de cacao en el municipio de Arauquita. El Ministerio de Minas y Energía ANH 2019, fortalecer ocho unidades productivas de cacao en el municipio de Arauquita. Este fortalecimiento consiste en la dotación de equipos e insumos para la producción de cacao, la generación de capacidades empresariales y en la realización del análisis bromatológico de tres unidades productivas. Se firmará el convenio marco de implementar el plan de masificación del gas en Cubará, Tame y Saravena. En mayo de 2019, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol firmará el convenio marco de implementar el plan de masificación de gas en Cubará, Tame y Saravena por un valor de 15.300 millones. En materia de educación, anunció una gran inversión para el departamento de Arauca. Ministerio de Educación Nacional, al 31 de diciembre, dotar 13 aulas básicas para los municipios de Saravena y Arauquita por un valor estimado de 100 millones que beneficiará a cerca de 500 estudiantes e instituciones educativas de estos municipios. Ministerio de Educación, al 31 de diciembre, acompañar y formar a más de 967 docentes de 49 instituciones educativas de la entidad territorial con una inversión de 1.297 millones de pesos a través del programa Todos Aprender. Ministerio de Educación, al 31 de diciembre, acompañar a 800 estudiantes en el programa de doble titulación en el departamento de Arauca. Junio de 2019, el Ministerio de Educación, entregar 818 textos de inglés a dos instituciones educativas, institución educativas, institución educativa normal María Inmaculada, en la institución educativa Andrés Bello. Ministerio de Educación Nacional, junio de 2019, entregar 107.135 textos escolares para beneficiar a 24.935 estudiantes y 997 docentes de 322 sedes educativas con una inversión de 286 millones de pesos. Ministerio de Educación Nacional y SENA, 31 de diciembre, beneficiar a 185 estudiantes con la estrategia de orientación socio-ocupacional. En el tercer trimestre del 2019, destinará aproximadamente unos 15.000 millones de pesos para asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tercer trimestre, destinar 15.000 millones de pesos para asistencia técnica a BPA, mejoramiento de las variedades de cacao y el mejoramiento de la planta de transformación Las Delicias, a través de un convenio con la cooperación italiana. Este proyecto permitirá vincular a los productores de cacao del departamento en el programa Agricultura por Contrato. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, abrir 119 cupos del programa Jóvenes en Acción. Prosperidad Social, doctora Viviana, 2019, abrir 119 cupos del programa Jóvenes en Acción. En octubre del 2019, mejorar la infraestructura de dos hogares infantiles con una inversión de 500 millones de pesos. Mejorar la infraestructura de dos hogares infantiles con una inversión de 500 millones, beneficiando a 250 niñas que reciben educación inicial en Arauca. En materia de salud, viabilizar y gestionar recursos para confinanciar el proyecto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Sarare y también de otros anuncios en materia de salud para el Departamento de Arauca. Ministerio de Salud, junio de 2019, viabilizar y gestionar recursos para confinanciar el proyecto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Saravena, una vez el Departamento entregue el proyecto. Ministerio de Salud, junio de 2019, acompañar la inauguración del Servicio de Urgencias del Hospital San Vicente de Arauca cuando el Departamento termine la subestación eléctrica. Ministerio de Salud, junio de 2019, viabilizar el proyecto de terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca, una vez el Departamento entregue el proyecto. Octubre de 2019, Ministerio de Salud, viabilizar el proyecto del nuevo hospital de Arauquita, una vez el Departamento entregue el proyecto actualizado para buscar la fuente de financiación con regalías. Ministerio de Salud, octubre de 2019, acompañar el Departamento en la terminación del Hospital Clavo Norte, realizando un seguimiento a la ejecución de la obra y a la asignación de recursos por parte del Departamento. Está votado usted hoy, ministro Juan Pablo, no lo había visto tan votado con compromisos como lo he visto hoy acá. Me alegra verle ese amor por Arauca. En Cultura se dotarán las bibliotecas de los siete municipios del Departamento de Arauca. Septiembre de 2019, Ministerio de Cultura, dotar las bibliotecas de los siete municipios del Departamento. El Ministerio de Defensa hará la activación de la Capitanía para Arauca con el predio que fue entregado por parte de la Gobernación de Arauca. El Ministerio de Defensa 2019, mi general Navarro, la activación de la Capitanía para Arauca con el predio que fue entregado. El presidente de la República dio 30 anuncios para el Departamento de Arauca en el taller Construyendo País, que se realizó el fin de semana en el municipio de Saravena. ¡Gracias!